El próximo viernes en la jornada 13 nace el VAR, se implementa en la liga MX y les quiero platicar cuáles son las fases del juego donde se va a implementar. Hemos hecho un acróstico con la palabra Peggy, las letras de Peggy, que quieren decir penal, expulsión, gol, incidente no visto por los árbitros e identidad errónea de un jugador. En el gol puede ser que el balón traspase por tierra o por aire totalmente la raya, que haya una falta de los delanteros, que haya un fuera de juego o que en la recuperación de la pelota varias jugadas atrás se haya cometido una falta grave y obvia. Esas son las que van a revisar en cuanto al gol, pero acuérdense, Peggy, penal, expulsión, gol, incidente no visto por los árbitros e identidad errónea. Eso es lo que se va por las fases del juego susceptibles de revisión. Es importante también saber que el jugador que insistentemente le haga al hábito la seña de la televisión del bar va a ser amonestado. El jugador o sustituto que quiera ir a ver la televisión, asomarse a ver la toma va a ser amonestado. El cuerpo técnico o el director técnico que se acerque a ver la televisión va a ser expulsado. Eso ya está platicado con los equipos y es un tema que se equipara a una protesta, a una protesta grave, por lo tanto no se va a permitir de ninguna manera. Ahora, ¿qué no se va a revisar? No se van a revisar las faltas comunes, una falta común en medio campo que no derivó en penal, gol y expulsión, no se va a revisar. No se van a revisar las segundas amarillas, no se van a revisar las reanudaciones de juego, es decir, si hay un mal saque, un mal saque de meta, una ejecución errónea del penal, eso lo tiene que ver el árbitro. Esas son las jugadas que no se van a revisar de ninguna manera para que no piensen que hay que revisarlas. El técnico y los jugadores no tienen derecho a pedir el VAR, no es fútbol americano, esto es simplemente el árbitro y el VAR son los que van a tener la comunicación directa todo el tiempo. Y los cambios de decisión son responsabilidad solamente del árbitro central, que es quien va a ir a ver la televisión y una vez que vea la toma que le mandó el VAR, va a decir ratifico o ratifico mi decisión. En eso básicamente es en lo que consiste el VAR. ¡Gracias!